Bastante les voy a contar. Y esto es un debut y despedida. Debut porque Manzana Verde debutó hoy aquí en Show Fantástico y yo me he venido especialmente desde el Hotel Libertador a despedirlos. Realmente sé que la acogida que ha tenido por parte del público ha sido excelente. Ellos ahora van a hacer un popurrí de canciones brasileras y así empieza a tocar Manzana Verde. ¡Bravo! 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 ¡Abre esas palmas! ¡Todos juntos! ¡Vamos! 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 ah ah a a a a Oba luae Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Oba luae ¡Gracias!